Buenos días mi gente como dijo Pirurris, estás en la sección más picuda, la polémica para mi bandera. Donde tu opinión es la más importante. Solo advierto que son temas libres de tabús, o cualquier tipo de prejuicios, o sea para gente normal. Si su oído es más frágil que un mazapal, póngase unas canciones de Barley, o algo así. O aguante Baraprimo. ¿Qué está pasando? Ahorita en esta mañana, la diabla está aquí lista para acompañarme, y bueno, pues, ¿listo? Ok, bueno, algo pasó, espíritu y chocarreros se metieron aquí al estudio. Exactamente, parecemos el exorcista. Bueno, pero, ok, diabla, estamos entonces. Vamos al tema del día de hoy, rapidito, porque bueno, le cuento que una pareja es encontrada en la cacha en pleno, pues, acto, ¿no? En pleno delicioso. Ajá, acto número uno, dice el, bueno, esta pareja es encontrada en el baño de un avión. Le cuento que este video, pues, ya hizo viral, ¿no? Y a lo mejor ya lo vio usted el video, pero una pareja que se viralizó porque fueron descubiertos y hasta exhibidos en plena acción, porque, bueno, el asistente de vuelo abre la puerta para que todo el mundo los vea, hasta, no sé, hasta demanda ahí, ¿no? Por haberlos, este, y ahí está la, mira, ahí está el, déjenlo, pongo ahorita en cámara. Donde él está esperando, no sé si se ve aquí. Ahí se ve, sí, sí se ve. Está ahí, bueno. ¿Cómo no tenemos el video para ponerlo? Pero bueno, entonces, oiga, pues, ¿qué le voy a decir? La tenía ahí a la muchacha, el compa este, pero bueno, el video fue compartido en redes sociales y se puede ver cómo, pues, el asistente de vuelo está tratando de decir si abre o no la puerta porque... Pues sí, ¿no? Es para pensarle. Exactamente. Sabe bien que va a incomodar, pero a la misma vez, este diablo... Él está haciendo su trabajo. Tienen que aterrizar. Y no hay, ahí sí no hay, es una, no sé si es una ley federal, pero si uno va a aterrizar, es de producto de vaina que te tienes que poner el cinturón y estar sentado, ¿no? Sí, estar sentado. Ya no te dejan ni levantar al baño. No, 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 ya no puedes. Ya ni recogen la basura, nada, así que es algo de que ya... No, es que un movimiento fuerte, una turbulencia y puedes golpearte muy fuerte. Bueno, este, supuestamente, este video es de un vuelo de la aerolínea EasyJet, que viajaba desde Londres hacia Ibiza. O sea, ¿verdad? O sea, bueno, iban de vacaciones, imagino. Allá por las Europas. Problema de ricos. De riquillos. Entonces, la pareja fue detenida en su acto antes, o sea, que el chavo, pues no terminó el jale. Al pobre compa lo dejaron. ¡Cobrecito! Exactamente. Bueno, el video es posible ver cómo el auxiliar de vuelo permanece de pie junto a la puerta del baño trasero del avión y, a su vez, ante la escena, que presumen estar a punto de, este, ahora sí que de presenciar a la gente. En lugar de, este, de, pues, les aplaudieron, yo creo que hasta les aplaudieron. El atrevimiento, ¿no? El atrevimiento. Un momento después, el trabajador abre la puerta solo para confirmar lo que se sospechaba, la pareja estaba en el interior teniendo relaciones sexuales, la puerta fue casi cerrada de inmediato para el hombre, el interior, cuando abrió el asistente, y bueno, pues, se escucha todas las risas de la gente que empiezan ahí a, pues, agradecer el show que les dieron. Completamente gratis. Buen viejecito, ¿no? Exactamente. Oiga, ¿qué opina de esto? Oiga, ¿y usted ha encontrado, este, ha visto algo así? Sí, 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 sí. Ay, sí, yo pienso que sí. Mira, este, es algo que tal vez, este, pasa, ¿no? Muy a menudo. Es parte de la, y no, no tiene nada de, ¿cómo te puedo decir? No, es que no tenga nada de malo. Ajá. Claro que es, no es bueno hacerlo en público. No, pues, no. Pero cuando estás con tu pareja, de pronto dices, ay, ¿crees que la armemos o no la armemos? Ándale. Exactamente. ¿Cabemos o no cabemos? ¿Cabemos o no cabemos en el baño? Oye, está bien chiquito. Este cuate, en verdad que, no, no, este es hijo de Houdini. ¿Cómo es que cupo él y su, y la chava? Y la chava allí, ¿verdad? Yo quiero ver la foto de ellos, pero bueno. Así es que, mi gente, ese es el tema del día de hoy. Sí, sin mencionar nombres, como siempre le decimos, simplemente no más comento, si ha visto alguna situación así curiosa. Quémelos, pero no los requetequeme. No, y no es, no es que sea nombres, pero nomás tengo la situación, ¿y dónde fue? Una vez yo, en California, fui a un 7-Eleven. Ajá. Y este, pues, me metí a comprar un Slurpee al 7-Eleven. Y saliendo, había una avena ahí blanca, eso hace muchos años, cuando estaba yo todavía en California, estaba una avena blanca enfrente, pero en menos enfrente. Y allí. Y allí se ve el carro que estaba, pero una movedera, una licuadora ahí, y yo digo, esto tiene que ser una fantasía sexual. Sí, sí. No es que sea, es porque. Hacerlo enfrente de un 7-Eleven. Exactamente. Ay, no. Es como todos los que hacen TikToks enfrente, bailando de enfrente de algo. Ahora, hacer el delicioso enfrente de 7-Eleven, enfrente de la QT, o sea, de todo, ¿no? Iba a decir algo, pero se puede escuchar racista lo que iba a decir, pero mejor no lo voy a decir, porque, bueno, lo puede tomar la gente. Lo puede tomar más. Sí, pero sabemos que, bueno, ok, los 7-Elevens, casi todos los que son dueños, o sea, son, son, son hindús. Hindús, sí, sí. Es algo, iba a, algo de eso iba a decir, pero mejor no. Son riquillos. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? El lioncito. Sí. Ese lioncito. ¿Lo han cachado, el lioncito, en pleno, en pleno polvo? A ver, lioncito, cuéntanos, cuéntanos, ¿dónde te han cachado? O has cachado. O has cachado. Aquí usted lo tiene. Fíjese que no, nunca me cacharon, pero sí, cuando era joven y bello, nos fuimos de aquí de Estados Unidos con mi ex, a la mamá de mis hijos, y nos fuimos en un autobús, pero nos fuimos hasta atrás. ¡Ah! ¡Cálmate, Alejandra Guzmán! Ok, entonces, me imagino que el autobús iba vacío. No. No iba. No, no, digo, no vacío. No vacío. No, no completamente lleno. Sí, no completamente lleno. Exactamente, no iba así tan lleno, entonces, este, pues, se me antojo y ya le dije, estamos jóvenes, ella tenía 19, yo tenía como 24. ¿Cuántos? ¿Cuántas horas eran de viaje? Ay, no ocupaban horas con cinco minutillos. No, no, no. No, no. Tanto tiempo la cosa que... Ay, mis cinco minutillos dijo, ya voy. No, es con el temor de que te van a agachar. Sí, pero se siente chistoso. Mira. Anda, se siente chistoso, se siente raro, ¿no? La manera de la gente lo hace, dice acá, estaba viendo un comentario aquí, que la manera de la gente lo hace porque, por la adrenalina. Sí, la adrenalina, ¿no? De que te vayan a agachar. De, ese es, por eso lo hacen, oye, nos irán a agachar o no, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Porque la verdad, bueno, oye, Leosito, ¿y era tu fantasía de hacer un autobús o lo más se dio? Dice que nada más se le antojó. No, no, un autobús de pasajeros. Sí, yo sé. Ajá. ¿Cuántos, cuántos pasajeros iban, Leosito? Ah, pues, la verdad, la verdad, yo creo que iba como la mitad nomás de un autobús. Ajá. Pero, en frente de ustedes no había nadie. Oye, no, no, es que nosotros nos fuimos hasta atrás, hombre, ya ves que en el último tiempo tiene como así un espacio ahí para como cuatro o cinco. Ajá. Ajá. Y ahí eso, no nos fuimos de vuelta para acá. Y ahí ya. Y lo, pero lo bueno que no. No los cacharon. No, pero sí, estuvo bien. Ajá, estuvo bien, me fue bien. Estuvo bien. Dos minutillos ahí, rapidillos. Es que, no, pues, tampoco tú uno puede hacer hacia toda la, toda la faena. Ay, pero. Ya me hambre. Tú horas. No, es que te digo, porque, bueno, pues, ahora la gente que va de aquí a México, se avienta hasta, ¿cuántos son qué? Treinta horas, ¿no? De viaje. Y no, con las paradas. Exactamente. ¿Eh? Gracias. Con las paradas. Con las paradas. Ay, pero sí. Gracias, Diosito. Ay, pero sí. Igualmente, feliz miércoles. ¿Qué hubo? Atrás de un autobús, papá. Atrás, a ver, ya hay que ir apuntando. Bueno. ¿Qué pasa, mi zorro? ¿Qué pasa, mi zorro? Ay, mi palero. A ver, ¿te han encontrado? ¿Has visto qué? Ay, se va, pues, mídolo, José Ramón. Esto. A ver, a ver. ¿Qué? Es que yo pienso que cuando los alfas, yo pienso que donde caiga, ellos no miden, lo que miden es el peligro. O sea, no, 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 si los ven o no, el peligro es el que miran. A ver, tú, alfa, macho, ¿dónde lo has hecho? No, yo una vez allá, yo vivía allá, yo vivía allá por la Vinton, allá por la 16 y, pues, imagínate, tenía como unos, ah, unos 21 años. Están morros. No, si ahorita soy un alfas, era peor. Ay, oye. Eres un gañal. Le tocó, oye, el zorro, a los 21, le tocaban el hombro y brincaban. Sí, era un garañón. Bueno, cuando me junté, bueno, cuando me junté y, este, fuimos a vivir en un basement y, pues, nomás vivía mi tío, mi señora y yo, los tres. Ajá. Y, pues, como mis tíos iban mucho al casino y todo, pues, no sabíamos a veces a qué horas llegaba y eso. Dijo, no, pues, estábamos viendo una película ahí en la sala y, pues, ya sabrás. Ah, anda. Y, pues, ahí empezó la acción. La móvil apagamos mejor. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, no, mamá! Y darte cuenta que, que en eso, pues, no escuchamos ni ruidos, sino que ya nomás cuando abrió la puerta. No, pues, darte cuenta que, pues, mi señora corrió en chinga, ¿no? Pues, corrió, pues, yo, ay, me agarró ahí en el sillón ahí, relajado. ¡No, hombre! Y, pues, ya nomás se me quedó viendo, me dice, ¿qué ole? Digo, ¿qué pasó, tío? ¡Ay, no! Oye, el zorro ahí, encuerado en el sala, así, bien. Ahí en la salida. Oye, ¿tú qué traes, zorro, qué? ¡Oh, es que es un zorro de calor! ¿Qué? ¿Qué ole? Digo, no, pues, aquí estábamos viendo la película, tío. ¡Oh, está bien! Ya, a veces, me tío, pero no, ya, bien, tenía bien apenada. No, sí. Cuando lo miraba. ¡Qué vergüenza! Pero esto es una adrenalina, José Ramón. Oye, el zorro. Es lo mejor, ajá. Pero fue con tu esposa. Sí, con mi esposa. Ay, se mira bien seria tu esposa. Bueno, muy amable, pero muy seria. Pero no es que era nada malo. Nada que ver con el zorro. No, no es que era nada malo. Pero es que son una aventura, sí. Pues, sí, estaban en pareja, ¿verdad? Y recién juntados. Que podía llegar tu tío, ¿no? En cualquier rato. Sí, no, hasta los... La adrenalina, ¿la planearon? Pues, que nos rentaban también, a veces, luego, pues, eran de confianza también. Pero, pues, eso hace cuenta que es lo que no vuelve a pasar, ¿no? En esos momentos siente la adrenalina. Exactamente, mi zorro. Fíjate que muchas parejas, ahora que ya tienen años de casados, muchas veces eso se pierde, ¿no? Esas cosas que uno hacía, esa chispa. Y es por eso, es imposible que la relación sea igual, ¿verdad? A cuando conociste a tu novena, a los primeros años de relación, porque uno hace cosas, no tiene hijos uno, uno puede arrancar para donde quiera. Sí, de todo. Uno anda en el carro y, 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 no, o sea, te parqueas y listo. En verdad. Ahí en el parquecito. Antes. Atrás. Acabamos los matrimonios. Atrás en la casa. Antes, diablo, antes, no existían cámaras, es más, ni los fregados, ni las fábricas, ni los procedimientos. Tenían. No tenían cámaras. Y ahora, te encuentras una persona ahí haciendo el delicioso en el carro. Acávense ahí en la matanza. ¿Qué es lo primero que haces? Ya hay cámaras en las matanzas. Hola, José Ramón. Gracias, Sarra. Hay que disfrutar la vida y lávese las patas. No, está muy airoso, está muy frío. Una llamada y vamos a la pausa. Gracias, Sarra. Una llamada y vamos a la pausa porque nos quiere, tenemos muchos comerciales de hoy. Y fíjate, nada más. Se lo hizo el zorro para presumirle a su tío. Bueno. Buenos días. Buenos, buenos. Bueno, bueno. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Good morning. Está ahí. Tiene ocho minutos en espera, pero I'm sorry. Bueno. Buenos días. Ok, no contesta, lo voy a dejar en línea. Vamos a la pausa. Y regresamos. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? Ay, bye, José Ramón. Estamos hablando de que a una pareja la cachan haciendo el deli deli. Y en pleno vuelo, cuando van a aterrizar. Y aquí lo que siento, yo siento gacho por el compa. Digo, yo no sé qué ha sentido la muchacha, pero. Ella, pues, para ella quizá, ¿verdad, no? Los pararon en seco. Pero los pararon. Sí. Pobrecillo. Y los grabaron y todo. Y todo el sacrificio que andaba haciendo. No, 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 no. Bueno, vamos a la pausa y regresamos, mi gente. A ver si está ahí. Pero no. No. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos con más aquí en esta mañana. Estamos en la hora del Wiri Wiri. Así que participa por medio, ya sabe, ¿no? De llamando a la niña en camina, por medio de WhatsApp y también en Facebook Live. Ya está listo la transmisión para que nos acompañe. Pausa y regresamos. Agárra, agárrate del pajarete. El pajarete morning show ya regresa. No te muevas. ¡Ahoy! La nueva producción de Circa Italia llega a Lincoln del 11 al 14 de abril. Navega con el capitán Rafinha y nuestros talentosos artistas, piratas, espadas, sirenas y más. Te esperan en Gateway Bowl. Usa circo para un boleto de niño gratis. Visita circaitalia.com La Mesa Mexican Restaurant, sabor y tradición desde 1993, está de fiesta y quiere celebrar contigo su 30 aniversario. No hay mejor lugar que La Mesa para deleitarte con un rico guacamole, unas enchiladas verdes o un delicioso molcajete y además puedes disfrutar de nuestra gran selección de tequilas. La Mesa Mexican Restaurant te espera en cualquiera de sus seis direcciones para que pruebes el rico y auténtico sabor que nos ha caracterizado durante 30 años. La Mesa Mexican Restaurant, sabor y tradición desde 1993. Obtenga el mejor sueño de su vida en Cusher 7 Day Furniture en Mattress Store. La única tienda que te ofrece una garantía de sueño de dos años en compras de colchones calificadas de 499 dólares o más. Solo esta semana, obtenga un colchón de espuma con memoria en tamaño Full of Queen por 197 dólares y colchones de espuma chewing por solo 97 dólares. Con más de 100 juegos de colchones diferentes para elegir, sabemos que encontrarás el que más te guste. Solo en Cusher 7 Day Furniture en Mattress Store, donde viven los precios bajos y la garantía de sueño de dos años. Sé parte de una empresa comprometida con el éxito de sus empleados. En Greater Omaha Packing estamos contratando personal en el departamento de Matanza y Fabricación. Con un pago inicial de 20 dólares 50 centavos con asistencia perfecta. Y puedes llegar a ganar hasta 30 dólares en posiciones de grados superiores. Además, ofrece un paquete de beneficios para empleados, seguro médico, vacaciones pagadas y apoyo para el cuidado de tus hijos. Aplica hoy mismo en el 3505 calle L o en línea en greateromaha.com. Sé parte de la gran familia de Greater Omaha Packing. Cuando nos hacen un daño, un mal, una brujería, una hechicería, vamos a estar expuestos a la tristeza, al miedo, a la angustia, a la apatía, al dolor y a la enfermedad. Hay desgracias que parecen no tener solución. Venga, nos va a visitar y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar a encontrar esa respuesta, esa solución, esa curación. Estaba muy enfermo, estaba muy mal y vine con el hermano Alberto y bendito sea Dios y el hermano me curó, me compuse. Yo no podía tener relaciones, estaba muy deprimido, muy mal y bendito Dios y el hermano me curó. Llámenos ya, área 402-345-1118, área 402-345-1118, recuérdelo, área 402-345-1118. Ya regresamos al show más picudo de la radio en Omaha, el Majabete Morning Show. ¡Para que se alivianen! ¡Echale, échale, 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 échale! Muy buenos días, estamos en la hora del Wiri Wiri aquí en el País de Morning Show, la número uno, Lobo 97.7 FM. Tenemos el día de hoy, a partir de hoy tenemos un boleto para que se vaya a ver al Mimoso, al Flaco, Banda Renovación, y Ulises Franco. Así es que, ¿a cuál de todos quieres ver tú? A los dos, a los dos. Bueno. Hay que ir a verlos a los dos. A los dos, exactamente. Bueno, muy bien, vamos a las llamadas y los mensajes. ¿Tienes mensajes ahí o no? Ahorita solamente tengo uno. Ok, bueno, ahorita vamos a tomar llamadas, ustedes están en espera, no se me muevan, también tenemos aquí ya algunos mensajes de WhatsApp. Y bueno, repito, el tema, oigan, cachan a pareja, en pleno vuelo. Iba a aterrizar el avión y pues tuvo que ir el asistente ahí a, pues a pararlos. Abrir el baño. Y lo curioso de esto es que no nada más va y les toca, sino que el asistente les toca y no le hacen caso. Pues sí. Y tiene, y les abre la puerta, así de jalón, y pues toda la gente que iba ahí sentada. Los miró. Los miró, exactamente. Hasta los grabaron. Y no sé qué tipo, este, el tipo de avión, a ser avión de primera clase, imagino. Ajá. Porque están las, este, unas muchachas viendo frente al baño, entonces ellas ven todo el show. Ah, dale. Pero bueno, como dice el gobernador de Puebla, esos problemas eran ricos. Sí, sí, sí. Exactamente, bueno. Yo creo que quizás el baño ese estaba más grande, como era de ricos, quién sabe, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque en un baño regular, oiga, yo no sé cómo. Ay, muy apenas y qué pues yo. No, oye, yo tengo que hacer malabares ahí, digo que, ¿eh? Ivo Canivo. ¿Cómo estaría? No, malabares ahí, vete nada más, pero bueno. A ver, ¿tienes llamaditas, José? Vámonos a las llamadas y ahorita vamos a comenzar los mensajes de WhatsApp. ¿Usted ha visto algo, ha encontrado a alguien, oiga? ¿O a usted lo han encontrado? Yo tengo un temor grandísimo, tú, Dela, porque tengo, yo pienso que todos los padres. Sí, me imagino que todos los padres. Todos los padres sufrimos de esta ansiedad de que, bueno, pues sí, ¿no? Lo siento por ustedes. No, no, en serio, de que, bueno, pues te vayan a escuchar o te vayan a encontrar. A escuchar, sí, sí, sí. De pronto los niños se enferman y a medianoche, ¡ah, mamá! Tienen pesadillas. Exactamente. ¿Cuántos y cuántos chistes no hay de eso? No voy a contar chistes. No, no, no. Oye, aunque me suena muy bueno, pero bueno, a ver si lo cuento al ratito. De un compa que lo agarraron en pleno acto y se salió por la ventana. Ajá. Un cuadrado corriendo. ¿O te cuento? Bueno, ¿es un chiste, no? No, no, es un chiste muy famoso. A lo mejor ustedes no lo han escuchado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí están. ¡Buenos días, don Mili! No, don Mili, se escucha que está allá como en Rusia. Como que nos está hablando del ultratumbo, don Mili. Oye, Mili, acérquese al micrófono. Al teléfono. Al teléfono, acérquese, acérquese. Mili. Don Mili. No, nosotros no, se oye muy lejos, lejos. Muy lejos, don Mili. A ver, ¿qué trae? Pues, a ver, cuéntenos. A ver si se escucha. Se escucha algo. ¿No está escuchando? Una televisión. ¿Está viendo la tele, don Mili? No, no, no. Yo no sé. Yo no estoy bien. Ok, a ver, ¿qué pasó, Mili? ¿Qué opina de esto? No. Dicen que el amor y el amor todo se vale. Que en la guerra y el amor todo se vale. Ándale. No, pues allí sí, ¿verdad? Don Mili, sus frases picudas. Sí. Don Mili, ¿a usted lo cachaba alguna vez, oye? Sí. Yo cuando estaba tercero, no me lo hice en un carro. En un carro. Lo hice en un carro. Imagínate eso. Ay, no. No, no, no. Es que Mili también antes era joven y bello. No, no, pero pues ahorita yo no me lo imagino joven y bello. Oye, ahorita también no se puede subir ni al carro. ¿También? ¿También? ¿Y todo lo que echaron o qué? Bueno, ándale. También se escucha muy mal su teléfono, pero muchas gracias. Si les entendimos lo que. A ver, puede ser. También lo queremos mucho, Don Mili. Hasta luego. Ok, va. Sí estaba bien porque en la colgada se escuchó el madrazo. Sí, no sé qué onda con su celular. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién hablamos? En Michoacas. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Sí, buenos días. En Michoacas. No, Michoacas, yo creo que tú traes como unas 20 historias, ¿verdad? No, te comparto miedo de estrampa, Ola. ¿Cómo está, Michoacas? Muy bien, ¿y a ustedes? Aquí, mira, aquí nomás, aquí con el chismo. Oye, Michoacas, ¿has visto o tecachano cómo está el rollo? Pero aunque así fuera algo así, porque algo fuera normal, ¿qué pasó? Una vez así entró mi niña, yo la aquí a la puerta y como sea que yo creo que no agarró bien en el seguro. Ya. Y entró, lo bueno es que no estábamos tampoco muy desnudos, ¿verdad? Ajá. Pero sí, cuando estaba yo chiquita, y nomás dio la vuelta y se fue. Ay, ¿dijo qué es esto? No, es que pues no. Sí, ojalá no se acuerdan. No, no, no. Mira que, y es que, yo pienso que esto pasa mucho, este. No, pues sí, cuando tienen hijos pasa muy seguido. A mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero, este, yo pienso que eso. Que tú te has dado cuenta. Es, no, pero en verdad, yo pienso que, y después de eso, pues ya estaba bien escamado, ¿no, Michoacas? Sí, no, pues ya, ya no, ya no. Oye, pero antes de que te hayas juntado, casado, hay alguna aventurilla que hayas hecho por allí, a ver, a ver. Hay muchas, una, una fantasía, una fantasía. Yo, ¿cómo se llama? No caché, pero, uh, we were having a house party, era un house party, y este, y yo entré a la recámara para usar mi phone, porque pues estaba mucho la música muy fuerte, y yo entré y estaba a un amigo allí con dos morras y todo. Ándale. No, manches, con dos. Este sí se la llegó. Sí, pues ni, ni dijeron, ni pararon, ni nada. Les valió. Me contó que yo estaba allá adentro, ya, y yo dije, ok, whatever. Dijo, ah, ¿a quién? ¿Qué dijiste? Aquí no hay pedo. Dijo, yo nomás vengo a acarrear mi teléfono. Oye, entonces, ¿cómo estaba con dos? No te, no te invitaron. No, no, no. No, muy tristecido, dice, no, no, no. Dí la vuelta, ya, nomás di la vuelta, no te quedo. Dije, no me invitaron. Tristecido, no, no. Es que, no te invitaron, no te invitaron porque era un trío, si te invita ya son cuatro. Cuatro, tres. Ya, ya, ya. La última vez, este, eh, fui, eh, fui para acá para un town, ¿cómo se llama? Este, Mead, es un town aquí afuera de Omaha. Un pueblito, ¿ha? Mead, ajá. Y lo estamos diciendo aquí en medio de, de nada, punto, un dirt road, ¿verdad? Y estaba cayendo mucha nieve, pues, si, pasa una, pues, pasa la gente que vive allá, ¿no? Ah. Y pasa una, yo miro que ya vienen las luces y me paro rápido y me inviento al, al, al asiento de, de chofer, ¿no? Ajá. Y, porque yo sé que va a preguntar que si estoy bien, es una torre. Pues, sí. Ya, ya me arroja la ventana y le digo, oh, no, estoy bien, no estoy, sorry, no estoy usando el phone rápido. Pero si mira la ventana, todas opacas. Ah. Así como el Titanic. Lo bueno que no se asomó, el, el, mi choca sin pantalón y todo. Ya, o sea, yo creo, y también una vez acá en Council of Blast hay una miradera. Uy, lo, todas las historias. Ajá. Ya, ahí no, ahí no los ganaron, pero está una miradada, o, ¿verdad? El mirador, sí, sí, sí. Ya, atrás está como un parque, y ese parque en la noche se pone muy oscuro porque no, hay muchos árboles. Ajá. Y ahí estamos una vez, pero, este, estaba yo con una morra allí, pero allí se me daba miedo porque en Council of Blast hay mucha gente. que hace drogas, ¿no? Y dije, ¿qué pasa si alguien toca la ventana algo, no? Y estaba yo más paniqueado que nada allí. Ah, ándele. No, dejo, 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 vámonos. Ah, la adrenalina de que, no era la adrenalina de hacer el delicioso. No, deja eso, no. No, porque tenía. La adrenalina de que le tocaron. No, es que tenía yo troca buena y dije, no. Me vayan a atacar aquí. Sí, me bajan con todo troca y todo, me dejan allí sin pantalón y todo, nada. No, dijo, mejor, vámonos. Estoy en plena acción y quedan, sigue por atrás también a ti, ándele. Ándele. Bueno, ándale, pues, Michoac, muchas gracias. Ay, gracias, Michoac, por todas las historias. Feliz miércoles. Ah, esto es la historia del pueblo que estaba el vidrio empañoso. Me acuerdo de la película de Titanic. Ándale. Ah, sí. Cuando Rose va a quitar. Con Jack, quítala. A ver, no, bueno. Pues vamos a tomar más llamadas, ¿eh? Y mensajes. A ver. Hey, DJ Mickey, hay un saludo para... Ok, este fue de ayer, perdón, perdón. Este fue de ayer. A ver, aquí está. Juegos días hermosos de mí, mi pareja, no van a estar hablando. Es muy rico hacerlo en el baño del avión. Don Mili, el bigote, los de arriba, lo hacen arriba del burro y no se agüitan. Ay. Ahí está. Tenemos dos llamadas todavía por acá. A ver, vamos, vamos. ¿Tienes mensajes? Sí, sí tengo mensajes. A ver, dale. A ver, dice Alejandro. A ver. Dice Alejandro, antes la gente era más decente, ahora pura gente desgenerada. Ay, no nos digas tan feo. Puro desgenerado. Ok, este, vamos a ir a una pausa cortita. A ver, vamos a ver, tengo dos personas en la línea, pero tengo que ir a comercial. Bueno, a ver, sí, vamos a ir a comerciales. Sí, vamos a ir a comerciales. Mi gente, me escuches en la línea, no me cuelguen, ¿ok? Vamos a una pausa de dos minutos y quince segundos. Y regresamos con más de la hora del Wiri Wiri. Estos anuncios son muy importantes. Escúchalos y regresamos aquí a El Pajarete Morning Show. Y seguimos esperando los veinticinco años de Cricker Wireless. Y llego a la invitación para que me acompañes este sábado seis de abril, de una a tres de la tarde, en Cricker Wireless, de la veinticuatro y la H. Recuerda, vas a encontrar muchas ofertas en teléfonos celulares. Además, excelentes promociones y, por supuesto, le llevo la pizarra plinco de la Lotería de Nebraska. Obtenga el mejor sueño de su vida en Cusher 7 Day Furniture en Matrix Store. La única tienda que te ofrece una garantía de sueño de dos años en compras de colchones calificadas de $499 dólares o más. Solo esta semana, obtenga un colchón de espuma con memoria en tamaño Full o Queen por $197 dólares y colchones de espuma Twin por solo $97 dólares. Con más de 100 juegos de colchones diferentes para elegir, sabemos que encontrarás el que más te guste. Solo encuye 7 Day Furniture en Matrix Store, donde viven los precios bajos y la garantía de sueño de dos años. Es el problema del que nadie quiere hablar, la seguridad del conductor. En la época en que todo se hace en el auto, con tres pantallas y un sonido envolvente que te envía a algún lugar soleado. Conducir pasa a un segundo plano, frente a deslizar el dedo y responder. Y mientras comes y bebes un sorbo de tu bebida, más del 14% de los accidentes mortales y con heridos se deben a distracciones al volante. Esto es conducción distraída realmente. ¡Empecemos a conducir de verdad! Pagado por la Oficina de Seguridad en Carretera del MDOT. Prepárate para emocionarte con las mejores voces de la banda. Desde Mazatlán. ¡Luis Ángel el Flaco! ¡Luis Ángel el Flaco! ¡Y el Mimoso! ¡Luis Antonio López el Mimoso! ¡Viernes 12 de Abril en Liberty First Arena! ¡Juntos para hacerte vibrar! ¡Además, banda Renovación! ¡Rápido pasa una camioneta! ¡Y Ulises Franco! ¡Boletos a la venta en samoralive.com y lugares de costumbre! ¡Compra tus boletos ya y no te pierdas a las icónicas voces de la banda! ¡Luis Ángel el Flaco! ¡Y el Mimoso! ¡Viernes 12 de Abril en Liberty First Arena! ¡Te invitan Samor Alive! ¡Music VIP! ¡503 Music! ¡LIL Music! ¡Lelado Santa Fe! ¡Más inmoros! ¡Telemundo de Rascar! ¡Y Lobo 97.7 FM! Debido a las emisiones históricas de las operaciones de fundición de plomo, el este de Omaha ha sido designado como un sitio con tierra contaminada con plomo. La ciudad de Omaha toma muestras y realiza pruebas en propiedades residenciales ubicadas dentro de los límites del sitio de plomo de Omaha y reemplazan la tierra de su patio que esté contaminada. Para viviendas ubicadas dentro de los límites del sitio de plomo de Omaha, las muestras, pruebas y reemplazo de tierra son gratis. Para saber si ya hicieron la prueba a su patio, visite omahalive.org o llame al 402-731-3045. ¡Regresamos al show número uno por las mañanas! ¡Esto es El Pajarete Morning Show! Continuamos aquí en la número uno, Lobo 97.7 FM. Estamos en la hora del Wiri Wiri. Bueno, pues estamos hablando de esta pareja que fue cachada en pleno vuelo. Iban de, este, vuelo de Inglaterra a Ibiza. Iban de vacaciones ya. Iban de vacaciones. Y bueno, pues no, no. Ellos empezaron sus vacaciones al cien, como debe de ser. Estaban como Robo Alejandro, desesperados, ¿no? Esa es la canción, ¿no? Desesperados. En la que dice que no pueden, que traen tantas ganas, no. Dice la canción, no se han escuchado. Ah, no, no. La canción de desesperados dice, eh, traemos tantas ganas que no creo que lleguemos al hotel, dice la. Ándale. Dice la canción de. Ahí en el taxi. Bueno, vámonos con llamadas y, este, llamadas y mensajes. Ya vamos a terminar el programa. Bueno. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Zulema? ¿Cómo están? Buenos días, Zulemita. Nuevos días. Hola, hola a todos mis perversidillos. Ay, verdad, perversidores. Ay, no, qué groseros. Aquí todos, eh, estamos como Chabelito ahorita. Ay, no, qué groseros son los de la raza. Qué groseros. ¿Y luego? Y luego. Pero mira, ahí sí todos tienen algo que contar. Sí, mira, todos, puro show, puro show, pero tenemos. Si te pones a pensar, en verdad, todos tenemos algo que contar. O sea. Les da vergüencilla, díganla. ¿A quién no le ha pasado esto? Qué bueno, por, o te. Si no, invéntenselo. O te cacharon, te cachan. Ah, no, a mí no, 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 nada de esto. Ah. Bueno. A ver, Zule, cuéntanos, cuéntanos. Pues yo, una vez, el papá de mis hijos. Ey. Pues primero, primero empezamos a, y decía, no, pues, ¿cuándo se va a hacer la carnita asada? Decía él. Ándale. Esa era la frase. Esa era la frase, Zulema. Esa era la frase que ya sabíamos, ah, qué onda. Ándale. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada, decía él, me va a dar risa. Y, este, ya después, no sé qué onda con él, por qué me lo propuso, ¿verdad? Porque, pues, éramos unos muy diferentes, la verdad. Y me salió con su mafufada que, dice, oye, ¿y si lo hacemos en el perro allá en la noche? Dice, en la noche no hay nadie. Así ya tenía él ya bien asegurado la zona. No hay nadie. ¿Ahí en los cerros de Tijuana? No sale nadie, dice. Sí, sí, nos vimos en Tijuana, hay un chingo de cerros. Sí, el chingo de cerros de algo. Y, este, y me dijo esa mafufada, y le dije, no, estás loco. Y, ahí, de ahí, ya, ya su carnita asada, ya la empecé a ver diferente. Oye, pero, ¿entonces no aceptaste? No, no, no. Aparte de, este. No, yo creo que así nacieron los gemelos. Oye. Se le llama, ahí en Tijuana, se le llama ahí en Tijuana, la luna pega bien, bien, así, bien brillante ya. Ah, la verdad, Tijuana sabe bonito sus miradores. Ahora sí es. Bueno, a lo mejor yo porque soy de ahí nada, pero. Tijuana, puro cerro, sí está feo en el avión, pero, pero ya vivir ahí, pues, la gente es muy cálida y se vive bonito. A mí me tocó ir en agosto. Y sí, sí me gustó mucho. Y no me, pues, no pude salir mucho porque fui a un procedimiento, pero sí me gustó mucho. Este, Tijuana, en verdad, mucha gente lo ve. Bueno, bueno, vayas, pásate la, en la Rebu. Ah. Oye, Tijuana, mucha gente lo ve como una, pues, una ciudad fronteriza que es, eh, con violencia, pero no, la verdad que. No, yo anduve sola. Oye, yo anduve sola, caminando por, mi papá me decía, no salgas y yo, sí, no salgo, papá. Ándale. Mi, íbamos a ver a mi suegro, que vivía en Tijuana, y nos íbamos a comer, nos íbamos a ir. A todos lados, nos íbamos a ir, todo tranquilo, la verdad, pero bueno. Mientras no andan los problemas. Ay, qué bueno, me da gusto ir a eso porque yo ahora que estoy acá, yo me pregunto, ¿cómo estará Tijuana? Porque yo antes, pues, andar bien peperepes en la Rebu, caminando para mi calacia, y digo, ahora con lo que está pasando, quién sabe si puedas andar igual con la libertad que antes, ¿verdad? Ah, pero me da gusto saber que sí. No, yo sí anduve de ahí sol y ya. Exactamente. Oye, Zulema, entonces, te dijeron. No, se animó la Zulema. Vamos a hacer la caneta asada en el cerro, y tú dices, no. No, se animó. No lo crees, Zulema. Pero mira, mira, te voy a pasar. Tan aventada que te escucha. Me he conocido a la hija de Doña Yola, y luego todavía me encuentro, y me dicen, no, la hija de Doña Yola andaba allá en el cerro mostrando las gachas, ¿no? La hija de Doña Yola ya tiene mucha fama, ¿verdad? Y dices, no más, no más. Pero es que, a la fuera, era una fantasía de tu, de tu. De papá de tus niños, sí. Era una fantasía. Y yo pienso, sinceramente, que no tienen nada de, de malo platicar. Por ejemplo, mira, señora. Llegué hoy a su casa, o cuando llegue a su viejo, dígale, oye, viejo, ¿qué fantasía sexual tienes tú? ¿En serio? O sea, como broma, plática, charla, como quiera que sea, ¿no? Ajá. Y va a ver lo que le va a responder. A los hombres les gustaba que, que la mujer se vistiera en baby doll y bailara una canción que tuviera sexy, la coreografía. Pero ahora ya piden mucho, ya, o sea, ya, ponerse una en la calle, pues no, no manches. Mientras no le pidan a uno, la verdad, o sea, o cualquiera de los dos, que un trío, cosas así, no hay problema, pero fantasía sexual, en serio. ¿Viste? ¿Eh? Vícete, policía, por ejemplo, a las mujeres les gustan mucho los uniformes. Ay, sí, me imagino. ¿Ya hablaste o no? Sí, sí. ¿Tú le hablaste o no? Ver a un policía y. Un policía y dicen, guau, guau, guau. Y bien jodido el policía, nada más porque está en plato. Ahora pues, ahora pues, muchas gracias. Gracias, Zule, igualmente. Vamos con mensajes, a ver, dale tú. A ver, vamos, acá dice Mario Martínez, saludos. Agallo Greñudo. Andeca. Dice Guerrero, dice, hola, buenos días. Y Rick, no, dice, mando, buenos días, bellos de la creación. A don Mili le falla la señal porque nos habla del planeta astral, ya. Sí, nos habló de un lugar muy profundo, don Mili. A ver qué dice la gente aquí, este, de habla, porque hay muchos mensajes por acá en WhatsApp. Ándale. Habla más fuerte, hombre. Buenos días, Osho. No, esto visto, no, pero sí. Es un mensaje. Travesurillas por ahí cuando me iban los camiones hasta México. Y que me tocaba ahí ir con alguna chava por algún lado, pues, en la nochecita, lo que sea. Ya, entre la plática y plática, pues, había metido de mano y, pues, ya sabes, ¿no? Hasta con sus huayuis andando al camino y eso ya. Volteó y, pues, nos vio y eso y ya, ella, pues, como que se hizo así como la disimulada, ¿no? Pero, pues, sí, eran cosas muy, muy, muy excitantes. Dijera ahí, excitantes, así como dice don Més de Mili. Ando muy impresionante. Saludos, saludos. Andaba todo el tiempo. Impresionante. Oye, la gente, háblenos fuerte, la gente que nos llame. Yo sé que quiere hablar sexy, el compa 8, pero, este, a ver si nos ha antojado, pero no. A ver, ¿qué dice acá? Ahora, dice... El 75 también está muy mal el tráfico. Bueno, mucho tráfico entonces. Muchas gracias. A ver, este diablo que tienes más, ¿no? Sí, mira, tengo uno, pero es anónimo, ¿eh? A ver, dale. Dice, un día estábamos jugando en un arroyo, mi prima y yo. Ajá. Ella era dos años más grande que yo. Jugábamos al papá y a la mamá. Empezamos jugando tranqui, pero después nos dimos un beso. Y ahí empezó todo. Cuando estábamos a punto de darle duro y macizo, que nos mira una tía. Ching. Yo y la prima, con los calzones debajo, como pudimos, corrimos. Pero a mí me alcanzó un primo. Y me dieron una buena chinga. No, güey. Que jamás volvimos a hacer, hacerlo en el arroyo. Nos fuimos más lejos. Se fueron a lo oscurito. Oye, es con la prima. Es que en el arroyo la gente llega a bañarse. A lavarse, a lavarse. A lavarse, a lavarse, a lavarse. Oye, mira, pero con la prima, ¿verdad? Que a la prima se le arrima. Exactamente. A la prima se le arrima. Híjole, los callaron a los primos allí. Pero fíjate, ¿eh? La tía llegó en ese momento. Aquí están todas las tías. A ver qué dice acá. Tías metichas. Perdón, mi lobo. No es el 680. Oh, pero esto es este. Rectifico, no es 680. Es I-80 y 75. Ok, ahí está. Bueno, muchas gracias, compadre, por el reporte, ¿eh? Dice por acá. Dice por acá. ¿Se oyen bien? Dice. Ok, muchas gracias. Es que estábamos dos días donde vivimos como. Como robot. Como robot. Dice, ahora hay que saber si la chava iba sentada. Ja, 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 ja. Buen día. Oh, en el avión. Oh, si no. Pues sabrá cómo la traería, ¿no? En el video se ve claramente cómo no estaba sentada. Estaba como. Estaba. Sí. A mí se me ha dado que estaba limpiando la taza. Ja, ja, ja. Diosito. Ay, Dios, ay. Dice por acá. Ok. Acá está este mensaje de audio. Vámonos. A mi José Ramón. Y esa mi diablita. ¿Qué pasó, mi diablita? No, pues mira, fíjate que es bonito hacerlo en lugares prohibidos. Así en la cama de la suegra, en la cama de la abuela. Ay, no, gracioso. En el carro, en donde se te ocurra hacerlo. En las bodegas, donde sea. Hacer, hacer el delicioso. Mmm, qué rico, papá, qué rico. Es algo que te da adrenalina. Esa adrenalina que anda buscando uno de repente. Esa adrenalina se siente bien chido, bien chido, papá. Ahora le puedes lávense las paturrias. Ay, 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 mami, diablita. Apel, lávate las patas. Ya está, compadre. Y ya, algo que dice este camarada en este audio, tiene algo de razón, ¿eh? Sí. Porque muchas veces uno, en serio, uno como pareja, este, claro que cae en la rutina, ¿no? El trabajo y todo eso. Sí, con todo. Y sí, mientras los dos estén de acuerdo, ¿verdad? Y yo pienso que no hay nada malo, o sea, esta es la rutina. No estoy diciendo que vaya y lo haga en el avión, ¿no? Pero. Ay, fíjate que preferiría hacerlo en el avión que en la cama de tu suegra, no manchen. Ahí, no sé. En la cama. No, no. En la cama de tu abuelita. Te va a venir a jalar las patas en la noche, la abuela. Sí, no, no manchen. Un saludo para Toño Garduño, que se va a quedar dormido. ¿Cómo es eso? Ay, Toño, wakey, wakey. Si te quedas dormido, vas a perder, Toño. Bueno. Y eso por acá, se escuchan bien, muchas gracias. Ahí están los mensajes del día de hoy. Diablo, y bueno, pues, mira. En este caso, claro que, bueno, no les dieron una infracción, ¿eh? Nada. Nada más fue la vergüenza pública, ¿no? De que se hicieron virales al ver. Pero, o sea, no les dijeron, no pueden volver a viajar por aquí. Por estas aerolinas. No puedes fumar en el avión. No puedes cargar una navaja, pero si te encuentran haciendo delicioso, a eso sí no hay problema. Y no hay pedo. Exactamente. Tú ustedes. Aprovechen, delen, delen. No dice nada la nota que se le dieron una infracción o algo. No, me imagino que no. Pero yo sé, yo sé que si usted lo encuentra. Fumando. No, no, miento. En un lugar público, teniendo relaciones, creo que si hay multa. Sí, porque te dan hasta por, este, si haces del baño. Si te cachan haciendo pipí o algo en público. Y luego más que ahí es un parque donde hay niños o familia, olvídese, ¿eh? Sí. Aguas con eso porque es muy, pero muy peligroso, exactamente. Cuidado con esas fantasías, ¿dónde las vayan a hacer? Exactamente. La realidad. Dice por acá, a ver, ¿qué dice este? Bueno, pues, José Ramón, bueno, yo ahorita, pues, mira, yo cuando estaba en México una vez, ahí la, mi abuela tenía una casa y no tenía luz. Y, pues, que me voy con una morra y, pues, ahí empezar a hacer lo que a ella le gusta a uno. Y ya, pues, ahí quedó la cama todavía mojada. Y ya llega mi abuela, dice, ay, dice, hoy mi hijo, dice, otra vez tirada una cerveza. Y dice, imagínate, nomás llegaría, bueno, ¿y qué chingados hacer? ¿Cómo está en mi casa? 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 Ay, no, te digo. Ay, no. Ay, la abuelita. Ay, la casa de la abuelita. Otra vez tirada una cerveza, mijo. Acá está Miguel Gómez, hizo un comentario, dice, imagínate si la tía del compa de la prima tuviera Facebook, lo hubiera hecho viral. Sí, es lo que te digo, es lo que te digo. Oye, si lo corretearon y lo cacharon, te imaginas, ándale, no, 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 es cierto. Fíjate que ahora la gente hace cosas, menos cosas así en público porque sabe a mí que los pueden cachar. Por los que los pueden cachar y viral. Oye, pues ese que se va durmiendo le van a hacer el delicioso y uno se va a despertar y se va a quedar dormido. ¡Aló! ¡Aló, chinita! ¡Saludos! ¡Saludos a la chinita! Gracias. Ahí está, bueno, ok, ya terminamos entonces el día de hoy con nuestro programa. Nos vamos ya, este, y bueno, pues ahí está el tema de hoy, ¿eh? Aguas con, aguas con las fantasías que tengan. Donde hagan el deli deli, cuidadillo. Aguas con las fantasías que tengan exactamente. ¡Muchas gracias! This is, this is, this is, this is KBBX FM. Lobo noventa y siete siete. ¡Omaha! Una estación de Flow Digital Network. La que toca. ¡Puro ser!